Saludos, estimada audiencia. Volviendo de vacaciones, aquí les traigo un interesante tema que de seguro les va a interesar mucho y mejorará su relación de pareja, pues a más de uno no les ha fallado la estrategia. Si sientes que no hay confianza y que tu pareja se aleja de ti, pues la solución a esto es lo que te voy a mostrar en este reportaje. La realidad es que hacer cosas como tirarse un pedo delante de la pareja es muy incómodo, y por ello más de una persona se aguanta y corre al baño a tirárselo con silenciador. Se confirma que para que exista un matrimonio totalmente sólido, en este debe reinar la confianza y la seguridad de sentirse libre para exponer sus antojos y sus defectos, así como sus más profundas emociones. El hecho de eliminar un pedo enredado en el cuerpo hace sentir una extrema seguridad de que lo haces bien, y en un lugar donde te sientes en confianza. Para algunas personas ha sido muy difícil lograr exponer sus más profundas emociones, y mucho más aún liberarse de la incomodidad que significa tirarse un rico pedo. Por lo que te aconsejo, libérate ya y cruzas a la delgada línea. Podría ser una verdadera tortura para tu pareja, pero ese acto de valentía y de libertad te ayudará a tener mejor confianza de tu compañía. Las mujeres tratan siempre de ser más reservadas. Sin embargo, el hecho de que un hombre le dé paso y confianza para que lo haga, será realmente emocionante para la relación, lo que fortalecerá ese amor. Y por ende, hará una vida más llevadera entre dos personas con transparencia en defectos y emociones. Cada ser humano se dice de que procesa cada día medio litro de gases, y en algún momento del día deberá forzosamente eliminarlo de su organismo. Si no lo hace, entonces sí tendrá verdaderos problemas de salud y de romanticismo. Bueno, lo que me queda recomendarles. Si no funcionan los pedos para mejorar tu vida amorosa, búscate una buena maleta para cuando tengas que empacar, pero no sin antes dejar perfumada la casa. Y que te recuerden por unos cuantos días. Ahora, vamos a la entrevista. Tenemos en línea a Casimiro. Hola Casimiro, ¿cómo te sientes? Yo me siento muy bien. Gracias por la invitación, Verdugo. Bueno Casimiro, cuéntanos cómo era tu vida de pareja antes de que fueras tan abierto y te tiraras pedos libremente, sin tapujos. Verdugo, te cuento que mi vida de pareja no era muy emocionante. Era monótona y aburrida definitivamente. ¿Y cómo ha cambiado últimamente? Desde que comencé a librarme, ya no hay secretos entre mi pareja y yo. Nos tiramos pedos cuando queremos. Hay más confianza, una estrecha relación amorosa. ¿Alguna vez salieron huyendo por la pestilencia que emanaron sus gases? Te comento, Verdugo, que hay noche que es insoportable esa pestilencia. Sin embargo, al pasar el tiempo, ya te acostumbras. Vaya, qué fortaleza. Bien, gracias por tus comentarios, Casimiro. Agradecemos tu tiempo para esta entrevista. Gracias a ti, Verdugo. Espero volver pronto por tu canal. Bueno, señoras y señores, esto es todo por ahora. Y desde luego les invitamos a que dejen sus comentarios de cómo les va con los pedos en casa y con su pareja. Hasta una próxima.